Vamos ahora a recordarles e invitarlos a todos ustedes, presta atención, agarra y anota y empeza a buscar las fotos que tenés allí guardadas, porque se viene el Día de los Enamorados y aquí la producción de Bahía Directo plantea lo siguiente, vamos a armar un compilado con fotos de los enamorados, del amor por supuesto, así que envíanos el tuyo, tu foto, tu imagen con tu enamorado, con tu enamorada, a través del Facebook, estamos en el grupo Bahía Directo y en el Twitter, arroba C9, Bahía Directo, estamos esperando allí tu foto para conmemorar este Día de los Enamorados, que es el viernes, ¿es verdad? ¿14 es viernes? ¿Exacto? Creo que sí, así que el viernes estaremos compartiendo ese compilado. Ahora cambiamos de tema y hablamos un poco del pelo, del verano, porque hay que cuidar el pelo en el verano, durante todo el año hay que cuidarlo, pero en el verano está más expuesto a altas temperaturas, también el tema de la pileta, el tema de la sal, el tema del viento, bueno, ¿cómo hay que hacer para cuidar el pelo y estar en excelentes condiciones durante el verano? Nos lo cuenta Gabriela Arena, mirá. En el verano encontramos que, bueno, tanto del sol, las sales del mar, los cloros de la pileta, bueno, todo esto va a ser una especie, digamos, como te podría decir, como que abren la cutícula, ¿no? Ayudan, es un factor que abre las cutículas. De hecho, bueno, lo que aclara el cabello es el oxígeno, viste que siempre cuando hacemos tinturas viene un pomo, que es donde está el color, y otra parte donde está el oxidante, que es el encargado de aclarar es el oxidante, en realidad. Entonces, por eso en el verano siempre, muchas personas dicen, bueno, en el verano se me aclara el pelo, se me hacen unas vetas. Sucede esto, que el cloro, las sales, el sol, abren las cutículas del cabello, entonces penetra más fácil el oxígeno en el interior, y esto hace que produzca una aclaración natural del cabello. Estas acciones son las que castigan, ¿no? Porque al estar más abiertas las cutículas, por eso el cabello está como más poroso, se enreda. Bueno, para esto tenemos una batería de tratamientos, para, bueno, evitar que estas acciones nos castiguen o nos pongan el color feo o las puntas mal. ¿Ha cambiado mucho el tema de tratamientos con el paso de los años? No es que ha cambiado, sino van progresando. O sea, digamos, se va año a año, es como que, bueno, siempre sale alguna cosita nueva, pero se mantiene la base y, bueno, van actualizando un poco los productos. Encontramos, lo más importante para esta época siempre es la protección. Porque muchas apuntan a decir, bueno, un baño de crema, algo reparador, pero bueno, más allá que está bueno el tema de reparación, pero lo más importante es la prevención. Entonces, tenemos productos que hoy encontramos donde es un, digamos, es como un spray donde vos te haces una nube, te rociás antes de salir y exponerte al sol o al mar o a la pileta y esto te protege todo el día. Vos te podés meter al agua, podés estar expuesto todo el día, que esto no se va. Recién te lo retirás a la noche cuando te lo vas o te haces el shampoo. Y colocárselo una sola vez. Te lo colocás una sola vez. Si tenés mucha actividad acuática, que te gusta mucho jugar en el agua, entonces por ahí tenés que reforzarlo un poco. Pero si no, con una sola vez al día está perfecto. Entonces estás protegida todo el día. Y después a la noche, llega la hora del baño. Bueno, tenemos un shampoo específico, que es un shampoo que es hidratante, apunta mucho al curo cabelludo, a refrescar, porque bueno, los rayos castigan mucho esta zona. Entonces, refresca el curo cabelludo, lo rehidrata y tiene una muy buena base lavante. Esto hace que el cabello te quede muy suave, muy brilloso. Esto como baño. Y después, por final, lo que es las máscaras, lo que es el tratamiento profundo de reparación. Esta no es necesario aplicarla todos los días, pero sí, aunque sea una vez por semana, en esta época del verano, está bueno. Lo aplicás 10 minutos. En esto, por ejemplo, han avanzado. Antes de los tratamientos, llevaban 20 minutos, tenés que aplicarle vapor. Bueno, era una cuestión un poco más complicada para el día a día después de bañarte. Entonces, ahora no necesitan vapor y con 10 minutos solamente ya alcanza como para una buena hidratación, una buena nutrición.